¿Qué es la actitud del equipo? No hay por qué ocultarlo. Cuando uno juega contra un club donde ha estado muchos años y donde ha dejado un buen recuerdo y donde te tenés que ir porque hay una persona que decide que te tenés que ir. Sin duda que uno quiere ganar, demostrar que están equivocados, con humildad, con respeto, pero con firmeza. Creo que Racing hizo un muy buen partido. Tuvimos muchas opciones de gol. Jugamos bien, ganamos muchas pelotas arriba, pelotas divididas. Cuando la conseguimos, tocamos, la hicimos circular. Creo que fue un muy buen partido. Gracias. 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 Gracias.